Hoy día vamos a presentar 6 muestras de vinos tintos que están en barricas. Son vinos tintos de la cosecha 2008. Y queremos mostrar la evolución que tendrá Santa Elena en sus vinos de alta calidad. Aquí hay un nuevo estilo que lo vamos a descubrir con cada una de las copas que probemos. Yo te las puedo ir comentando a medida que vamos probando los vinos. ¿Te parece?